hola que tal mis amigos este es un nuevo vídeo de anderson boxing y hoy vamos a estar hablando sobre esta pelea que se viene muy interesante en las 147 libras entre el joven o la joven promesa méxico-americana bergill ortiz quien después de este choque contra maurice hooker espera que se le abran muchos más puertas en el mundo del boxeo la verdad es que este muchacho es un contendiente en el peso fuerte y ya está ansioso por regresar el próximo 20 de marzo en forward texas ortiz es un peleador invicto con 16 victorias sin derrota y ha noqueado a todos sus oponentes dentro del límite de la distancia va a boxear contra un maurice hooker que ha estado fuera del cuadrilátero desde diciembre del 2019 cuando se recuperó de esa derrota que había sufrido ante josé ramírez en julio ortiz tendrá una estrategia en mente ortiz tendrá que pensar cuál es el siguiente paso para poder derrotar a maurice hooker y deja claro que para nada su trabajo tiene que ser similar a como josé carlos ramírez detuvo a josé ramírez creo que aquí lo que se ve es la madurez que ha adquirido vergil ortiz quien expresa o expresó ayer en una entrevista a josé euro que él no siente presión ninguna que él entiende que no todos los oponentes se pueden noquear y por lo tanto yo creo que es una muy buena manera de estar viendo el boxeo en este punto porque él sabe que la oposición va a comenzar a subir él sabe que los retos van a ser mayores en esta categoría de las 147 libras y él entiende que ya no todos los oponentes se pueden noquear ortiz viene de una preparación excelente donde ha trabajado y ha hecho sparring con muchos peleadores y espera llegar a esta pelea contra maury hooker en la mejor forma posible como les decía ortiz no quiere compararse con la manera en que josé carlos ramírez detuvo a este maury hooker que es un ex campeón mundial de 140 libras y un peleador que viene a jugarse su futuro los dos peleadores esto es algo que tiene la pelea esta pelea de importante es que los dos peleadores son del área o son del estado texas ortiz nacido en gran prairie maury hooker también de esa zona si todo sale como se planea aquí porque definitivamente el lado a es virgil ortiz yo creo que se pudiera estar acercando a una pelea de título mundial una pelea convincente y eso es lo que está en el plan de ver seguir señores tratar de pasar bien pasar de manera sólida contra maury hooker dejando atrás tal vez aquella percepción de que tiene que noquear de que tiene que ser devastador como lo hizo josé carlos ramírez para nada yo creo que un verde y centrado confiado en la preparación que ha hecho puede obtener muy buenos resultados eso sí va a boxear contra un peleador que si bien va moviéndose de categoría porque es lo que necesita es la urgencia que tiene maury hooker en la 147 libras pues tiene que demostrar que puede ser competitivo y que puede volver a ser un campeón mundial como decía maury hooker viene de una derrota cuando perdió esa pelea en 2019 por la unificación una pelea unificatoria contra josé carlos ramírez como le decía el maury hooker es residente de esa área cerca de dallas está intentando definitivamente una carrera o tratar de hacer una carrera importante en las 147 libras para poder tener una oportunidad titular también esta pelea se ve con dos lados importantes por caminos distintos pero con un mismo fin un verde y los tipos ya ojo en que viene invicto que ha terminado muy bien a todos sus rivales con la urgencia de dar el siguiente paso en la división y un maury hooker que moviéndose de división trata de mantenerse vigente el juguete tiene 31 años de edad y pudiera dar una sorpresa también contra este vídeo y decir hey yo soy un boxeador de calibre yo soy un boxeador que aunque se está moviendo división todavía tengo que estar en la conversación necesita definitivamente demostrar que puede ser un campeón en 147 libras una división que está plagada de muchísimo talento donde hay figuras establecidas como terras grafos erro de spence y orden y jugadas pero hay man y paqueado pero viene una muy buena camada de boxeadores entre ellos vergil ortiz yaron ennis y ahora maury hooker que se viene moviendo lo cierto es que necesita una actuación sólida maury hooker quien tiene 27 victorias una derrota tres empates con 18 nocaos como decía el nativo de dallas texas esta pelea va a ser transmitida por dazao en la dickey's arena en forward texas hooker como les decía no no ha boxeado tanto no ha estado tan activo desde que fue detenido por josé ramírez sin embargo en su confianza ha llegado nuevamente de la mano de un avisado entrenador como bryant bryant mcintyre quien ha trabajado también con el campeón de peso huelter de la omb terran trafo magintare y maury hooker comenzaron a trabajar juntos después que que hooker cayó ante josé ramírez la primera pelea de hooker con su nueva esquina resultó un bloqueo técnico contra uriel pérez si no es un estudiar pérez no es un gran nombre pero fue un hombre que tomó la esquina de maury hooker para regresar a esa confianza que se necesita definitivamente creo que va a ser una pelea importante no solamente porque son dos boxeadores talentosos sino porque representa el enfrentamiento entre dos figuras como les decía que por caminos distintos van a tratar de acertar la división de peso huelter bilder ortiz talentosísimo con tremendo poder con boxeo un joven mentalizado un joven que se ve muy enfocado contra un maury hooker es campeón mundial 140 libras pero que tiene la urgencia de demostrar que puede llegar a grandes cosas en las 147 libras quien ganará definitivamente el lado aquí es virgil ortiz yo creo que es virgil ortiz puede estar haciendo valer su condición de prospecto estrella ascendiente y contendiente legítimo en esta división que obteniendo una victoria importante sobre mauris hooker esto lo pudiera estar colocando listo para dar el siguiente paso en la división de las 147 libras cuidado maury hooker es un buen boxeador boxeador con experiencia que si bien no tiene ese gran poder puede ofrecerle una tremenda resistencia a virgil ortiz la urgencia es de ambos no solamente porque dice del lado bar no tiene urgencia ortiz tiene la urgencia de demostrar que está listo para grandes cosas fue anderson pérez para anderson boxing nos vemos gracias por suscribirte a mi canal de youtube